Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy, junto con Julieta, profesora de Formación Ética y Ciudadana, y Alma, profesora de Artes Visuales, nos preguntamos ¿Puede una foto narrar un hecho? La fotografía es un arte mediante el cual las personas pueden hacer diferentes cosas, como por ejemplo, congelar y guardar momentos, transmitir información. Yo creo que una fotografía sirve para materializar nuestra propia memoria. Yo creo que la fotografía es una herramienta que sirve para capturar y guardar momentos, que después lo podés utilizar solo para recordarlos, para denunciar algo, o para imaginar cómo fueron a través de una fotografía, que, aunque sea un recorte, quizás podés armar un escenario detrás de eso. Y también se puede transmitir emociones o sentimientos. ¿Qué lugar ocupan las imágenes fotográficas en la construcción y representación de los acontecimientos? Hoy te proponemos analizar las maneras en las que se representan los acontecimientos sociales a través de la fotografía periodística. Particularmente desde dos miradas, la de formación ética y ciudadana y las artes visuales. Las artes visuales, en las últimas décadas, han abierto su campo de estudio más allá de las producciones estéticas o denominadas como propiamente artísticas. Así, se han incluido otros objetos de la cultura visual, entendiendo que los límites entre unas y otros no son siempre fácilmente discernibles. Desde esta perspectiva, ¿cuál es el rol de la fotografía? Hoy nos proponemos analizar algunas características y aspectos de la producción, circulación y recepción de la imagen fotográfica. En particular, de la imagen fotográfica como protagonista de un relato periodístico. A través de la fotografía periodística podemos indagar cómo aquellas imágenes que se constituyen como visibles, se relacionan con los acontecimientos y construyen sentidos. En la fotografía periodística podemos reconocer su potencialidad de convertirse en documento histórico y de atestiguar fenómenos que podrían muchas veces ser invisibilizados por los medios hegemónicos. La tarea del fotoperiodista es tomar imágenes que muestran qué es lo que está sucediendo en el lugar del hecho. Pero ella o él, con su cámara, toma ciertas decisiones. Lo interesante aquí es pensar que el trabajo del periodista siempre implica un recorte de la realidad o una construcción de realidad. En ambos casos, existe una selección en la que algunos elementos quedan adentro y otros quedan afuera. Un acontecimiento se puede registrar de muchas maneras. Los fotógrafos utilizan una cámara y a través de ella capturan objetos, lugares, personas o situaciones. ¿Pero esto fue siempre así? Todo empezó con una simple idea sobre la luz. Los fotógrafos capturan en la inmediatez aquello que sucede en la realidad y desde ese momento, los hechos, convertidos en imágenes, quedan para siempre. Son cazadores que con su trabajo nos permiten ejercitar nuestra memoria, abrir nuestra mirada y profundizar en la observación. Sus imágenes cuentan, hablan, informan y expresan el mundo. Antes de que se inventara la cámara fotográfica como hoy la conocemos, existió la cámara oscura. De allí heredaron su nombre los aparatos fotográficos actuales. Se trata de un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie. Consiste en una caja cerrada y un pequeño agujero por el que entra una mínima cantidad de luz que proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior. Si se dota con papel fotográfico, se convierte en una cámara fotográfica estenopeica. Originalmente, consistía en una sala cerrada cuya única fuente de luz era un pequeño orificio practicado en uno de los muros por donde entraban los rayos luminosos, reflejando los objetos del exterior en una de sus paredes. El orificio funciona como una lente convergente y proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior invertida tanto vertical como horizontalmente. A veces siento que en la fotografía no se le da importancia a la luz. Como si la luz fuese una cosa dada, entonces no se la tiene en cuenta. Para mí la luz es una cosa dada, pero la tengo muy presente porque el relato se forma a partir de la luz. La anécdota se forma a partir de la luz para mí. El fotógrafo Guillermo Bueno habla de la luz. Las grandes habitaciones o cámaras se transformaron en cajas portátiles y trasladables de menor escala. La cámara oscura podía captar las imágenes en un plano, pero no las podía retener o fijar. Para que eso sucediera, hubo que esperar hasta el siglo XIX. Uno de los primeros daguerrotipos de la historia es el Boulevard du Temple en París. Louis Daguerre, a finales de la década de 1830, elaboró esta fotografía. La imagen es uno de los primeros daguerrotipos y es conocida por ser la primera fotografía que muestra personas. Daguerre simplificó la forma de elaborar fotografías respecto a las realizadas con anterioridad, logrando una toma de 15 minutos. Tengamos en cuenta que, de acuerdo a los procedimientos técnicos de ese entonces, tomar una fotografía podía llevar ocho horas. Daguerre innovó y pudo fotografiar así las primeras dos personas. Se trata de un hombre que limpia botas y su cliente, los cuales estuvieron quietos el suficiente tiempo, 15 minutos, para salir con claridad en la fotografía de esa calle que aparece como desierta, pero podemos suponer que no lo estaba. En Argentina, el daguerrotipo también ayudó a registrar la historia. Desde su invención en la primera mitad del siglo XIX, los primeros espectadores de fotografías se maravillaron ante la posibilidad de reproducir hasta los más insignificantes detalles de la realidad visible. Como la fotografía parecía muy cercana al observable, se usó inmediatamente para documentar el mundo. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, se creyó que la cámara no mentía porque reproducía una imagen fiel de la realidad. Muy pronto la fotografía asumió alguna de las funciones de la pintura, sobre todo para hacer retratos y satisfizo necesidades como vender productos o dejar un testimonio visual de los hechos. La fotografía inauguró un nuevo vínculo con lo real, que hasta entonces estaba transmitido únicamente por las tradiciones escrita, verbal o pictórica. Se abrió una posibilidad innovadora de información y conocimiento, instrumento de apoyo a la investigación en los diferentes campos de la ciencia y más tarde también como forma de expresión artística. La realidad visible comenzó a ser inventariada a través de la fotografía, arquitectura, obras de ingeniería, caras de criminales, especímenes biológicos, fenómenos astronómicos, piezas de arte y otras cosas más. Se fotografiaba todo aquello susceptible de ser estudiado, clasificado, regulado o conmemorado. El registro de los paisajes urbanos y rurales, la arquitectura de las ciudades, los conflictos armados, las expediciones científicas, paralelamente a los convencionales retratos de estudio, fueron los temas más solicitados a los fotógrafos del pasado. La validez de estas fotografías dependía de que fueran aceptadas como verdaderas y por eso el fotógrafo trataba de no hacerse notar en la fotografía. Se lo consideraba el que apretaba el botón frente al sujeto fotografiable. Tras el advenimiento de la fotografía, el mundo se torna en cierta forma familiar. Este medio de registro visual permite el acceso a la expresión cultural de pueblos lejanos e inaccesibles. En la fotografía se plasmaron sus costumbres, hábitos, monumentos, mitos y religiones, hechos sociales y políticos. Toda la fotografía tiene detrás de sí una historia. Si la analizamos como hecho comunicacional, su existencia está marcada de varios elementos. La intención del fotógrafo o de quien encarga la fotografía. El registro que permite su materialización. Los caminos que recorre, los ojos que la ven, los álbumes que la guardan, los marcos que la contienen. Las imágenes capturadas por las fotografías entonces desempeñan un papel de descubrimiento de lo visual. Y ese descubrimiento que puede darse a través de distintas imágenes posibles y existentes encuentra en la fotografía un agrupamiento particular. El filósofo, sociólogo y ensayista francés Roland Barthes dice en su libro La Cámara Lúcida que la fotografía reproduce al infinito algo que tuvo lugar una vez. Que reproduce mecánicamente, y hoy agregaríamos digitalmente, lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. Una envoltura transparente y ligera de la contingencia. Es decir, de lo que puede suceder. Susan Sontag, escritora, cineasta e intelectual norteamericana, dice en cambio que la imagen fotográfica, incluso en la medida en que es un rastro y no una construcción elaborada con rastros fotográficos diversos, no puede ser la mera transparencia de lo sucedido. Siempre es la imagen que eligió alguien. Fotografiar es encuadrar, y encuadrar es excluir. ¡Gracias! 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 La fotografía nos permite conocer el pasado, pero no de forma definitiva. La imagen fotográfica es utilizada en muchas investigaciones como fuente histórica. Hay que considerar, sin embargo, que el asunto registrado muestra apenas un fragmento de la realidad, solo uno de los posibles enfoques de la realidad pasada. En la selección de las imágenes, el fotógrafo manipula e interpreta la realidad, de forma consciente o inconsciente. El significado profundo de la imagen no se encuentra necesariamente explícito. Para llegar a un conocimiento profundo de una imagen fotográfica, hay que poseer nociones sólidas acerca del momento histórico retratado. Pero, sobre todo, hay que hacerle preguntas a la imagen para lograr una reflexión centrada en el contenido. Desde principios del siglo XX, muchas fotografías se hicieron para ser apreciadas con criterios estéticos. En estas fotografías, las propiedades formales de la imagen se convierten en aspectos tan importantes como el sujeto u objeto que retratan. Estas propiedades son la composición, las sombras de tono o color, la calidad de la luz, entre otras. Y son fundamentales para inspirar ideas o sentimientos en el espectador. Las distinciones entre fotografía artística y fotografía documental no siempre son claras. Buena parte de la apreciación de las fotografías depende de la respuesta del espectador y de su propia subjetividad. Además, no respondemos igual ante una fotografía enmarcada y expuesta en un museo o una galería de arte que ante una fotografía del periódico o una fotografía familiar. O bien en blanco y negro o a color. A partir del momento en que la fotografía permite su reproducción en las páginas impresas de los diarios, de las revistas y de las incontables publicaciones ilustradas, pasaron a transmitir las imágenes de los hechos de la historia cotidiana del siglo XX, dando nacimiento al fotoperiodismo e inaugurando la compleja relación entre las imágenes fotográficas y los medios de comunicación. Hay un triple o tres o cuatro recortes de la realidad que toma el fotógrafo. El fotógrafo toma la imagen y toma por ahí 100 imágenes. De esas 100 imágenes, el editor de fotografía en general no le pregunta cuál de estas imágenes es la que trabajó y que cree que es la que corresponde para ilustrar o para tal artículo. Entonces el editor no le consulta eso al fotógrafo. De esas 100 imágenes elige la que quiere en general. Inclusive la puede reencuadrar sin tampoco consultarle nada al fotógrafo. Y después el editor periodístico o el periodista le vuelve a reencuadrar por ahí la imagen o seleccionando la que él quiere. Y después por ahí el diseñador cuando le ponen en página la vuelve a reencuadrar. O sea que lo que sale en los diarios no representa en absoluto lo que hizo el fotógrafo de ninguna manera. En su ensayo La fotografía como documento social, Giselle Freund sostiene con razón que pocos son los fotógrafos que tienen la posibilidad de que no se targiverse su punto de vista. La autora nos dice que bastan a menudo muy pocas cosas para dar a las fotos un sentido diametralmente opuesto a lo que pretendía el reportero. Y advierte además, el uso de la imagen fotográfica llega a ser un problema ético desde el momento en que puede servir deliberadamente para falsificar los hechos. Creo que hay mucho por hacer respecto de el rol de la imagen en la historia, cómo analizar imágenes, el rol de la imagen en las redes sociales, la construcción de la imagen, construir agencias de noticias universitarias donde nosotros produzcamos nuestras imágenes, nuestras noticias, no esperar solo que las imágenes las produzcan los otros medios. Parece que hay ahí un campo muy importante para que las universidades, especialmente las carreras de comunicación, nos hagamos cargo y empecemos a construir una política específica de desarrollo de currículas ligadas a la imagen. Para comenzar a pensar en el trabajo del fotoperiodista y las imágenes que toma de los acontecimientos, ¿qué tendríamos que preguntarnos? Desde el foco de la formación ética y ciudadana partiremos de la pregunta ¿qué es lo real? o ¿a qué llamamos realidad? Lo real suele aparecer desde nuestro sentido común como todo aquello que nos rodea. Muchas veces incluso nos permitimos pensar a lo real como todo aquello que existe, aunque aún resulte desconocido para nosotras y para nosotros. ¿Todo aquello que se nos presenta como lo real parece obvio, natural, incuestionable? Claro, pareciera ser todo eso que no podemos modificar, de lo que no podemos escapar y contra lo que no podemos ir. Es la realidad y por lo tanto soy yo o somos nosotros los que debemos adaptarnos a ella. Pero, ¿es posible cuestionar esta idea? Sobre un mismo hecho, ¿todas y todos vemos, sentimos, pensamos lo mismo? ¿Cómo? Entonces, ¿es posible pensar en la realidad en singular? Desde otra perspectiva se puede abordar esta idea advirtiendo que existen muchas realidades y en ese caso deberíamos comenzar a hablar sobre las mismas en plural. Esto tiene que ver con que, de acuerdo al contexto histórico, social, político, cultural y tecnológico de las personas o de las comunidades, lo que se nos presenta como la realidad es vivido de distinto modo. Es decir, que lo que hacemos, pensamos, sentimos e imaginamos parte siempre de un punto de vista posible entre otros. De ahí nos preguntamos por qué muchas personas coincidimos con que un relato o un acontecimiento es real y otro no. ¿Y cuál sería la respuesta? Una respuesta es que aquí aparecen los consensos en torno a dichos relatos. Muchas y muchos acordamos que esto es lo que pasó y no otra cosa. Para estos acuerdos las pruebas, las fuentes y relatos legítimos son fundamentales. Pero esos contratos no son inmutables, no son rígidos y mucho menos naturales. Son construcciones sociales que tendrán más o menos validez de acuerdo a los argumentos y a las fuentes que sostienen esa idea. Te proponemos pensar en cómo la fotografía se incluye dentro de estas construcciones sociales. En la fotografía y más específicamente en el fotoperiodismo podemos ver cómo se ponen en juego las ideas sobre lo real y los puntos de vista. La tarea del fotoperiodista es tomar imágenes que muestran qué es lo que está sucediendo en el lugar del hecho. Pero ella o él con su cámara toma ciertas decisiones. ¿Qué quiero mostrar de aquello que está pasando? ¿Qué me gustaría ocultar o silenciar? ¿Qué quiero además de mostrar, reforzar? ¿Qué me pasa a mí con el hecho que estoy cubriendo? Lo interesante aquí es pensar que el trabajo del periodista siempre implica un recorte de la realidad o abordándolo de otro modo, una construcción de realidad. La información visual del hecho representado en la imagen fotográfica casi nunca es puesta en duda. Sin embargo, ahora se sabe que una fotografía es subjetiva y puede mentir. O al menos puede no ser la única forma de ver o conocer aquello que se retrata. Los fotógrafos intervienen en cada etapa del proceso fotográfico. Eligen a sus objetos, eligen la hora y el lugar en que realizan sus tomas, el tiempo de exposición, la apertura del lente, los efectos y la posición de la cámara ante el objeto. Se enfocan en lo que les interesa, escogen el papel de impresión, manipulan la fotografía durante el revelado. Actualmente ya no se acepta que la fotografía, hasta aquellas que se clasifican como documentales, muestren la verdad sin manipulaciones. Todas las fotografías hablan de las intenciones del fotógrafo, de la tecnología que usa, así como de los hechos, objetos y personas que retratan. Pero esto no es necesariamente negativo. Incluso sabemos ahora que muchas fotografías que se muestran como espontáneas fueron en realidad escenificaciones. El fotógrafo tiene bastante control del mundo frente a su cámara y puede intentar comunicar una interpretación personal del sujeto. Cualquiera que sea el asunto registrado en la fotografía, esta también documentará la visión del mundo del fotógrafo. Algunos fotógrafos hacen evidente la manipulación de la imagen fotográfica o sus intenciones al tomar una fotografía y otros no. La ética de un reporte gráfico debe juzgarse, también digo, como la de cualquier persona, que se atribuya la capacidad de informar. Me parece que, como decía, la honestidad es el único parámetro que podemos tener. Y en el caso del reportero gráfico es bastante obvio. Me parece que no hay que armar situaciones, tratar de enfocar el nudo de la noticia de acuerdo a la concepción de cada uno y tratar de, técnicamente, hacerlo de la mejor manera posible para que su lectura sea fácil y clara. La responsabilidad del reportero gráfico dentro de la sociedad es la misma que la de cualquier ciudadano. Y si ese ciudadano se dedica al periodismo, es no falsear los hechos ex profesor. La dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile se extendió entre los años 1973 y 1990. A las represiones, desapariciones y torturas se sumaron el silenciamiento de los medios de comunicación. Se cerraron todas las redacciones, emisoras y cadenas televisivas que no respondían al discurso del gobierno militar, dando inicio al denominado apagón cultural. Distintos centros de detención, tortura y exterminio, como Pizagua, 3 y 4, Álamos o el cuartel Terranova, conocido como Villa Grimaldi, reciben visitas oficiales cubiertas por la prensa gráfica y la televisión, en las que se quiere destacar el supuesto trato humanitario que reciben los presos políticos. Sí, señor, los prisioneros políticos, se habló mucho de que las cárceles chilenas estuvieron llenas de prisioneros políticos que fueron sometidos a toda clase de vejámenes. ¿Qué nos dice el señor Pinochet? No, señor, aquí no hubo tales vejámenes. Ellos muchas veces se golpeaban entre ellos mismos para decir que habían sido golpeados en los lugares de detención. Aquí los presos fueron juzgados. ...maneras para reforzar el mensaje mediático que el gobierno de facto pretendía dar. La circulación de imágenes fotográficas a través de los grandes medios de comunicación quedó sujeta a los designios de la censura y así como también, en muchos casos, a la autocensura. En este contexto, la pretendida ecuación fotográfica verdad, PENOS, se ha puesto en tela de juicio. Como sostiene Giselle Freun, la objetividad de la imagen no es más que una ilusión. Los textos que la comentan pueden alterar su significado de cabo a rabo. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Vamos a ir hasta los inicios de la fotografía haciendo nuestra propia cámara oscura. Primero vas a tener que conseguir algunos materiales. Anotá. Un tubo o envase vacío de cartón grueso y con tapa. Un recorte de papel de calcar y una aguja de coser. Cinta engomada o pegamento y una trincheta. Primero toma el tubo de cartón y con mucho cuidado hace un corte transversal con una trincheta. Luego, en este corte, tenés que pegar el papel de calcar o papel manteca. Tiene que ser traslúcido, pero no transparente. Así puede atrapar la imagen. Este papel va a ser de pantalla. Una vez colocado, sellamos todo muy bien con cinta para que no entre nada de luz. Ahora, con una aguja de coser, tenés que hacer en el centro de una de las tapas un agujero muy, pero muy chiquito. Por este agujero ínfimo va a entrar la luz. En la cara opuesta va a estar tu visor, un poco más grande para poder ver. Con tu cámara oscura ya terminada, salí el exterior en un momento del día con mucha luz. Apuntá con tu cámara oscura y colocá el ojo en el visor, sellándolo con tus manos. ¿Cómo se ve la imagen del objeto al que estás apuntando? Si todo salió bien, deberías ver la imagen invertida de ese objeto. Cuando se logró diseñar un dispositivo que pudiera retener esa imagen que vos viste en tu pantalla, nació la fotografía. Contanos tu experiencia a través de las redes de Seguimos Educando. Una fotografía es, entonces, un recorte de la realidad fijado en un momento determinado. Pero, ¿estamos seguros y seguras de qué es lo real? Desde las artes visuales podríamos decir que, paradójicamente, lo visible no existe en ninguna parte. No es más que un conjunto de imágenes que el ojo crea al mirar. Es decir, que lo real se hace visible al ser percibido. Exacto. Y adquiere una existencia propia en nuestra conciencia que se separa de los objetos que vemos. Además, nunca miramos solamente una cosa, sino que miramos la relación entre las cosas y nosotras o nosotros mismos. La fotografía no está afuera de esto, porque cada vez que miramos una foto, podemos darnos cuenta de que está presente el modo de ver de quien tomó esa imagen. Y también el de quien mira, ¿no? Esto es cierto, incluso en la foto más casual o poco intencionada. Como podría ser, por ejemplo, una fotografía de un evento familiar. Porque el modo de ver en la foto no solamente tiene que ver con la distancia del objeto, el ángulo de la toma o la composición, sino con la elección misma del instante a ser fotografiado. Dicho de otra manera, ¿en qué momento crees que elegirías sacar una foto? ¿Qué tendrían en particular esos momentos, personas o situaciones para considerarlos importantes de ser fotografiados? El momento de la foto es parte del relato que ésta construye, así como otros elementos que son clave en la fotografía, como el encuadre. El encuadre fotográfico es todo aquello que el fotógrafo elige incluir en su toma. Implica siempre un recorte de lo visto en dos posibles dimensiones. Separa y limita el espacio que percibimos como continuo y también separa y limita el tiempo. Recorta un instante de la acción o del acontecimiento. De esto nos habla el historiador y académico británico Peter Burke, que enseñara que la fotografía presenta dos limitaciones. Una es la fragmentación, es decir, la necesaria selección de una parte de un todo mayor que queda desgajada de su contexto. Y la otra es la congelación, derivada de la transformación del movimiento en inmovilidad. Podemos pensar que la fotografía nos propone tres posibles relaciones con el cuerpo. Podemos mirar a través de la cámara y fotografiar. También podemos ser fotografiados sin que nos demos cuenta o posando, buscando una intención ante la cámara. Y la tercera posición es la de receptores. Podemos ver una fotografía separada del tiempo y lugar en donde fue producida. En cada una de estas posiciones intervenimos con una mirada diferente sobre el hecho fotográfico. La mirada de quien está detrás de la lente siempre se vale de la técnica para lograr el recorte de la realidad que realmente quiere fotografiar. Hoy en día vivimos en una era en la que la cultura visual se impone. Las fotografías están presentes en todos los lugares. Carteles, publicidades, redes sociales, televisión. ¿Qué haríamos hoy en día si una noticia no estuviera acompañada de una foto? Seguramente no le prestaríamos la misma atención. Rubio Ferreres utiliza la metáfora de la ventana para ilustrar esta teoría, entendiendo que los medios de comunicación ofrecen las imágenes de las noticias a modo de ventanas que presentan visiones limitadas del mundo exterior. El periodismo fotográfico es una forma periodística destinada a la adquisición, edición y presentación de material de actualidad en los medios de comunicación social, especialmente escritos, digitales y audiovisuales. Incluye además todo aquello relacionado con la imagen que cuenta una historia. Y en tal caso se refiere también al video y al cine utilizado con fines periodísticos. El fotoperiodismo incluye todas las áreas de interés de la actualidad informativa como el periodismo de guerra, el periodismo deportivo, el seguimiento del mundo del espectáculo, la política, los problemas sociales y todo aquello en donde sea posible la creación de una imagen. De igual manera, el fotoperiodismo repasa los géneros de la profesión informativa como la entrevista, la crónica, el reportaje y el documental en todas sus facetas. Se divide además en fotonoticia, fotoreportaje, gran reportaje fotográfico, ensayo fotoperiodístico, retrato fotoperiodístico y columna fotoperiodística. Para clasificar una fotografía como género periodístico, debe tener ciertas características esenciales. Una de ellas es la actualidad. La imagen debe reflejar un hecho reciente y relevante. Otra característica es la fiabilidad. La situación representada en la fotografía es una imagen fiable y cuidadosa, representativa de los eventos indicados, tanto en contenido como en tono. En la foto es esencial la narrativa. La imagen debe combinarse con otros elementos informativos, con el objetivo de hacerla comprensible para los espectadores, lectores o televidentes de todos los niveles culturales. Por último, la estética. La imagen debe conservar el rigor de la estética fotográfica, luz, encuadre, relación fondo y forma, perspectiva, gestión de sombras, etc. El fotoperiodismo puede informar mediante varias ópticas. El trabajo del periodista siempre implica un recorte de la realidad, que es aquello que decide incluir en el encuadre de su foto. Falso. Verdadero. 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 El trabajo del periodista y o fotoperiodista siempre implica una construcción de la realidad. En ambos casos, existe una selección en la que algunos elementos quedan adentro y otros quedan afuera. Aún así, el recorte que se hace no debe falsear o tergiversar los hechos que se pretenden retratar. La fotografía es un documento histórico incuestionable que debe tomarse con la realidad explícita de lo que sucedía en el momento de ser tomada. Verdadero. Falso. Verdadero. La fotografía nos permite conocer el pasado, pero no de forma definitiva. Es una fuente histórica de mucho valor, pero hay que considerar que el asunto registrado muestra apenas un fragmento de la realidad. Para llegar a un conocimiento profundo de la imagen fotográfica, hay que poseer nociones sólidas acerca del momento histórico retratado y, sobre todo, hay que hacerle preguntas a la imagen para lograr una reflexión centrada en el contenido. La fotografía informativa se caracteriza por su correlato con la actualidad y su objetivo es visibilizar los hechos aportando información sobre lo sucedido. Verdadero. 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 Este es el tipo de fotografías que circulan por los medios masivos de comunicación. Es un registro que está ajustado a lo inmediato, a la rapidez para difundir información a una gran cantidad de personas. Para pensar la construcción de sentido a través de las imágenes periodísticas, desde Formación Ética y Ciudadana, se propone el siguiente análisis. La imagen denotada se refiere a la imagen en su literalidad. La foto de la palmera denota un árbol tropical. La denotación provoca una ilusión de transparencia entre el signo, lo concreto, y lo que es representado, a lo que refiere, que genera un efecto de neutralidad valorativa de la imagen. Sin embargo, no existe una denotación pura. Ninguna imagen es inocente, sino que siempre sirve como soporte de un mensaje connotado. La imagen connotada o simbólica refiere a los sentidos culturales que se relacionan globalmente con lo representado. En la foto, las palmeras remiten de inmediato a la relajación, el ocio, el placer. Esta asociación casi automática no deriva del sentido literal de la imagen, sino de hábitos culturales fijados por repetición. En todas las publicidades de viajes al Caribe hay palmeras y este lugar solo aparece como un sitio para vacacionar, borrándose todos sus otros rasgos, como los aspectos históricos de la región. La connotación se apoya en la denotación para pasar desapercibida. De allí el poder de la fotografía periodística y la publicidad para naturalizar valores y representaciones sociales. En el mundo de la fotografía, con talento y persistencia, las mujeres pasaron de ser objetos fotografiables a ser creadoras de imágenes. Desde hace más de 70 años que producen, crean, participan y difunden sus obras. Hacen suya una profesión monopolizada por hombres, allanando el camino para que otras puedan transitarlo con menos obstáculos. Si bien siguen siendo minorías, son cada vez más las mujeres y disidencias que ingresan a este mundo. En la calle, en las movilizaciones, hay muchas más mujeres fotógrafas, muchas más de las que están en el staff de los medios hegemónicos o que aparecen en las colaboraciones. Los medios de comunicación alternativos, autogestivos y colectivos se han convertido en una herramienta desde donde las fotógrafas pueden hacerse visibles y crear nuevas miradas. En 2019, la fotógrafa Eva Cabrera contaba que ese año la convocatoria de ARGRA incluyó a los colectivos porque vemos que hay compañeras y compañeros que no están trabajando solos. Creo que pasó mucho tiempo desde que fotografiar era una cuestión individual, ahora son miradas compartidas, sintetiza. Si todos miramos lo mismo, hay una parte que nos estamos perdiendo. Los pibes y las pibas que son freelance, que trabajan de manera colectiva, empiezan a tener otra mirada porque se meten de otra manera y eso nos enriquece, explicaba Eva. En esta línea, el feminismo, las luchas por los derechos sociales y las comunidades LGBTIQ fueron los temas centrales de la 30ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino que reúne a las más de 150 imágenes más representativas del 2018. Además de la convocatoria habitual desde ARGRA, realizaron una convocatoria especial sobre género. Para algunos observadores, el nuevo fenómeno de la popularización del fotoperiodismo significa su muerte. Si pensamos que puede ser desarrollado, ya no de manera exclusiva por profesionales de la información, sino por cualquiera que tenga un teléfono móvil. Ante ello, dice la tecla, la Asociación de Periodistas Cubanos. Producto de esta instantaneidad, en la actualidad, la mayoría de las personas son productoras de imágenes de los hechos, lo que definitivamente tiene que tenerse en cuenta porque lo que antes se reservaba para los profesionales de la fotografía, ahora es accesible para todas y todos. En este sentido, Pedro Meyer, periodista mexicano, destaca que armados con una cámara digital de video de fotos o un teléfono portátil, con la tecnología de la imagen fija o móvil, cualquiera están ahora en condiciones de producir y difundir por Internet los documentos que ha registrado o capturado. De ello, la tecla de Cuba analiza que dicha crisis implica que ningún acontecimiento puede escapar al reflejo de la imagen, lo cual es beneficioso para el día a día que implica el periodismo convencional. Es decir, los profesionales de la información deben ver esta nueva época como una oportunidad, más que como una amenaza a la profesión y el cambio en lo que significa la imagen para los habitantes del siglo XXI, así como lo fue durante el siglo XIX, cuando a la pintura le surgió la fotografía misma. Buen día, soy Victoria Sesualdi, fotoperiodista, docente, editora, coordino la práctica preprofesional en ANCOM, que es la agencia de noticias de la carrera de comunicación de la UO, y les voy a contar un poco de qué se trata esta profesión. Los y las fotoperiodistas son comunicadores visuales que usan la herramienta fotográfica para poder contar las noticias, para poder trabajar sobre la información, para poder comunicar a través de las imágenes los acontecimientos, las noticias, a lo que está sucediendo. Estamos en un contexto que estamos rodeados de imágenes constantemente, somos consumidores diarios de imágenes, nuestro celular está lleno de imágenes y todos tenemos también a la mano dispositivos para poder crear esas imágenes. En ese sentido, me parece que es muy importante ser críticos con esa lectura de las imágenes, poder hacerles preguntas a esas imágenes. ¿Qué es lo que nos están mostrando? ¿Quién nos lo está mostrando? ¿De qué manera nos lo están mostrando? Y ahí me parece que pensar en el fotoperiodismo y en las imágenes que pone a circulación una persona que asume esa responsabilidad como comunicador, permite que todas esas respuestas puedan ser dadas. Hay alguien que asume la responsabilidad de poner en circulación determinadas imágenes con determinado contenido, que toma muchas decisiones para poder generar esas imágenes y para ponerlas en circulación también. Me parece que es la clave para poder entender la diferencia entre las imágenes que pueden estar circulando sin contexto, sin información, sin una autoría específica que pueda identificarnos quién es el que nos está hablando y de qué manera nos está hablando. Y cuando hay detrás un autor, una autora, un colectivo autoral que nos está hablando de determinada manera y nos quiere informar con determinado punto de vista. La imagen fotoperiodística tiene, para que sea contundente su circulación, para que pueda tener potencia en lo que cuenta, resume en una imagen un montón de elementos que habilitan o promueven o movilizan una comprensión de los hechos de una manera muy simple, contundente, gráficamente fácil de decodificar. Y para eso hay un montón de herramientas tecnológicas y decisiones estéticas y conceptuales que tienen que ver con el saber del oficio que se aplica para que esa imagen pueda circular y cumplir ese objetivo comunicativo, ¿no? De comunicar un mensaje a través de esa imagen. Tomar decisiones con la luz, con la composición, con los planos que se incorporan en la imagen, todo lo que tiene que ver con la elección de la herramienta técnica, de los lentes, de las cámaras. Hay un montón de decisiones que acompañan a la construcción de una imagen que cumpla esta función de comunicar de un modo efectivo. Es importante pensar esta pregunta también en un contexto particular de una extremada concentración del mercado de trabajo, de los medios de formación y de precarización del trabajo también, en donde las datos que pone Cipreba, que es el sindicato de prensa de Buenos Aires, habla de que hay solo un 34% de mujeres trabajando en los medios de comunicación. Eso, el porcentaje en relación a los puestos de trabajo de fotoperiodistas es mucho más bajo, muchísimo más bajo. Incluso ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos, de reporteros y de reporteras gráficas de la Argentina, tiene una representatividad de solo un 13% de mujeres, y si bien eso, de mujeres y de personas del colectivo LGTBIQ, si bien esto fue cambiando y fue creciendo y hay un montón de movimientos adentro del colectivo, hoy la vicepresidenta es una compañera, hay una comisión de género que está funcionando y repensando capacitaciones, prácticas, revisando estas cuestiones. Son cifras que son muy contundentes para pensar la cantidad de miradas que están quedando por fuera de estas estructuras mediáticas masivas y que es importante pensar cómo podemos contenerlas también ahí, de que circulen por multiplicidad de canales, pero también por estos espacios más formales de trabajo. Incorporar esas otras miradas en el mercado de trabajo. Seguro que recuerdan esa escena famosa de la película Matrix, donde Neo tiene que elegir entre tomar una pastilla roja o una pastilla azul. O sea, está en condiciones de decidir si quiere ver qué es lo real. Obviamente, toma la pastilla roja y ve la realidad. Lo espera Morfeo, que le muestra la realidad de un modo muy particular. Lo lleva a una zona que se visualiza toda devastada y le dice también una famosa frase. Bienvenidos al desierto de lo real. ¿Será que la realidad no es más que un desierto? Y si así fuese, ¿no será que estamos todo el tiempo construyendo nosotros el sentido de lo real? ¿Existe una realidad en sí misma o siempre la estamos precomprendiendo? Por ejemplo, esta lamparita. Todos y cada uno de los que estamos acá en el estudio tenemos una perspectiva diferente de la misma. Escorzos de la lamparita. Cada uno la visualiza desde un lugar diferente. Y es más, no hay dos visualizaciones similares. Es imposible, porque si la hubiera, eso significaría que las dos personas serían la misma. Justamente la diferencia entre las personas es lo que genera que las perspectivas siempre sean otras. Heidegger es el filósofo que permanentemente nos está alertando de la imposibilidad de acceder al ser en sí mismo, sino que siempre lo estamos precomprendiendo. Tomemos, por ejemplo, no sé, al sol. Para los griegos, el sol era el dios Helios. Para un astrónomo, el sol es una estrella. Para alguien que trabaja en el campo, el sol es parte de los recursos que hacen a su buena labor. Hasta para un poeta podríamos decir que el sol es parte de su necesidad de expresarse. Que el sol, de algún modo, es quien lo enciende y le permite la construcción de un montón de metáforas. Siempre estamos precomprendiendo porque ese hecho, el sol, llega a nosotros siempre desde una comprensión diferente. Hay un suceso histórico que marca un quiebre. Un quiebre fundamental para comprender qué estamos queriendo explicar sobre nuestra relación con la realidad. Y ese hecho histórico es la invención de la fotografía. Saben ustedes que el arte durante muchos siglos fue un arte mimético. La pintura fue básicamente pensada como representación o mimesis de la realidad. Ahora, cuando la fotografía se inventa y todo lo que queremos, de algún modo, reproducir en la pintura tal como era, ese es el gran desafío de la pintura, poder trasladar al lienzo las cosas tal como son. Y sin embargo, se darán cuenta que ni bien se inventa la fotografía, deja de tener sentido este trabajo mimético. Nace el arte como expresión. Nace la necesidad de ir ahora, no a la realidad que está allá afuera, sino a nuestra realidad interior. El invento de la fotografía termina transformando la forma de pintar. Y los nuevos pintores de fines del siglo XIX y principios del siglo XX tienen una tarea nueva. Tratar de encontrar la realidad en nosotros mismos. Nace así el arte abstracto. Miren qué interesante manera de repensar nuestra relación con la realidad. Emancipémonos de aquellas posturas que nos quieren hacer creer que la realidad es una. Sacarme una foto es como pegarme un tiro en la frente, había dicho Alfredo Yabrán en 1991. El domingo 3 de marzo de 1996, la revista Noticias publicó en Tapa la primera imagen del empresario Alfredo Yabrán. Caminaba junto a su esposa por las playas de Pinamar vestido con un traje de baño cuadriculado, blanco y bordeaux. Detrás del lente estaba José Luis Cabezas, fotógrafo de 34 años, que cubría la temporada de verano en el Balneario Atlántico para Editorial Perfil. Al año siguiente, en la madrugada del 25 de enero de 1997, a los 35 años, luego de salir de una fiesta organizada por el empresario Oscar Andreani, José Luis Cabezas es interceptado, secuestrado, y asesinado en general Madariaga. Lo que me pasó durante mucho tiempo era que reconstruía todo el tiempo lo que sucedía. Lo volví a ver, así lo volví a recorrer. Y no digo no me dejaba dormir, pero me despertaba pensando en todo de nuevo. Todo como había sucedido. Como fue una cosa de muy poco tiempo, lo fui como deconstruyendo, volviendo a construir, así durante muchas veces, como que había pasado realmente una vez, otra vez. Y creo que si no hubiera visto la foto, sería como una especie de nebulosa. Soy Pepe Mateos, soy fotógrafo, y cubriendo noticias para Clarín, me tocó estar en la represión del 26 de junio del 2012 en Avellaneda. Del bruto de Avellaneda, de la cantidad de fotos en bruto que saqué, habría un total de 300 fotos. En este lugar estaban todas las cámaras, la tela, todas las cámaras, los otros fotógrafos estaban ahí. En un principio me subo al puente junto con los otros fotógrafos, y no me gustaba mucho. En realidad, como que la primera sensación que tengo siempre es que me gusta dar más abajo. Es un riesgo, porque quedás involucrado en todo el desbarajuste y perdés una... y es muy relativa la posibilidad de hacer buenas fotos en eso. Que incluso me pasó algo raro, porque cuando fui a declarar el juicio que tenía, que estaba sentado, la querella, o sea, la parte de Darío y de Maxi de este lado, y la defensa de Franchetti de este, pero no podía mirar a ninguno de los dos, no tenía que mirar al tribunal, que mientras estaba contando me empecé a acordar de cosas, pero no, me empecé a acordar con las sensaciones. Cuando me preguntan cómo han sido los disparos, yo no había vuelto a pensar mucho en eso, y sin embargo en ese momento fue como que... me vino el sonido. Me vino el sonido. Con la indisperta muerte que en tu boca Entraba en cada casa con tu imagen Yo estaba junto a vos sobre tu grito Besándote feroz la indigna muerte Mientras te ibas volando al infinito Fulgor de la mañana indiferente Fulgor de la mañana indiferente Yo sé que el corazón que está latiendo En cada uno es una senda pedreosa La fotografía es parte de nuestra vida cotidiana, especialmente en la manera en que se comunican las noticias y los hechos importantes. La foto se ha convertido en un objeto cultural que construye sentidos implícitos y explícitos. Un objeto que además nos compromete a desarrollar una mirada crítica desde todos los lugares que podemos ocupar en relación a su producción. Podemos ser quien mira a través de la lente, podemos ser sujetos fotografiados y también podemos ser quienes miramos el resultado del proceso, la foto final. La fotografía como instantánea de la realidad nos desafía a repensar qué es lo real y qué lo constituye. Y en ese marco, el periodismo fotográfico juega un rol fundamental dentro de la transmisión de mensajes reales y no tan reales. La fotografía, como vimos, puede ser claramente un medio a través del cual dar visibilidad a hechos o acontecimientos, disputando a través de las imágenes los discursos sociales hegemónicos. Las fotos pueden narrar hechos y más aún, son testigos que van a narrar nuestra historia a través de los tiempos. La fotografía, como vimos,